Y hoy mi hermano quiero hablarle de otra ancla muy importante y esas son las personas, todos tenemos personas en nuestra vida, todos tenemos personas que nos influyen, recuerda que hemos hablado de los amigos en una ocasión, de las amistades y lo importante que son. Ahora hay personas, incluso amigos, que no todos terminan siendo anclas en nuestra vida, aunque sean buenas personas y sean amistades verdaderas como de las que hablamos hace unas semanas, no son estacas que nos mantienen de pie porque no a todos les toca ese privilegio, no a todos les podemos dar ese privilegio. Y porque es tan importante mi hermano hablar de estas relaciones, algunas personas en nuestra vida nos van a detener, van a ser anclas, van a ser estacas para mantenernos en el suelo o para ayudarnos a estar de pie. A veces nosotros nos tomamos de las personas incorrectas, personas que si son anclas en nuestra vida pero no para mantenernos de pie o para ayudarnos a ser mejores sino que son anclas para mantenernos en el suelo, son anclas para que no podamos seguir avanzando. Es importante reconocer esto mi hermano porque estas personas Dios las ha puesto en nuestra vida y a veces nosotros no lo reconocemos, personas para ayudarnos para poder seguir avanzando, las personas que usted tiene en su vida esas anclas, póngase a pensar lo mantienen de pie o lo mantienen en el suelo. Y la Biblia habla bastante sobre esto, las personas que están cerca de nosotros, que nos van a ayudar a pasar por esos momentos difíciles, que va a ser un apoyo espiritual, un apoyo moral para nuestras vidas. Van a ser un soporte, van a ser un soporte, van a ser un soporte y de la misma manera nosotros lo vamos a hacer con ellos. Fíjense lo que dice Proverbios, el capítulo 27, el verso 17, dice el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. A usted le ha tocado en alguna ocasión afilar un cuchillo, una navaja, algo con lo que usted va a cortar y para que vuelva a tener filo el metal, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está afilando, ¿qué es lo que está haciendo? Está desgastando el metal, ¿sí o no? Porque hay imperfecciones en el filo, al final donde está esa parte delgadita, de repente de tanto usarlo, ¿verdad? Comienza a haber imperfecciones y ya no tiene tanto filo. Usted toma una lija o lo que usted quiera para sacar filo y comienza a desgastar, poco a poco. No mucho, pero poco a poco comienza a desgastar hasta que vuelve a tener filo una vez más. Y ese proceso, mi hermano, para muchos es muy difícil de aceptar. Para usted y para mí, yo creo que para la mayoría de las personas. Porque creo que hasta cierto punto nos gusta a nosotros, a cada uno, ser los que sacamos filo a alguien más. No nos gusta cuando alguien nos ayuda a nosotros a afilarnos, a afilar nuestro sentido espiritual, ¿verdad? Todo lo que conlleva ser el ser humano, ser mejores. Cuando alguien habla de nuestra vida para ayudarnos, yo creo que a nadie le gusta ese proceso. Pero sí nos gusta ser las personas, ¿verdad? Que le sacamos el filo a los demás. Ahora, yo quiero hablarle de un ejemplo que, aunque no es muy comúnmente usado en la Biblia, pero esta persona podemos encontrar cómo tenía anclas en su vida y cómo él fue una ancla para los demás muy importante. Quiero hablarle un poco de la vida de Moisés. Y quiero llevarlo a una historia que la encontramos en la Biblia sobre Moisés y su suegro Getro. O Getro, depende de cuál versión de la Biblia usted tenga. Dos hombres que eran importantes. Dos hombres que se tenían un respeto mutuo, un respeto y una admiración que no se gana por imposición, por decirle, ¿sabes qué? Tú me respetas porque me respetas, sino que había ese respeto y esa admiración porque había algo de por medio, había tiempo, había calidad, le habían invertido a eso. Y Éxodo, el capítulo 18, dice de esta manera, si me acompaña, si trajo su Biblia, vaya por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 18. Éxodo 18, el verso 1, dice de esta manera, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Getro, sacerdote de Madian y suegro de Moisés. Suegro de Moisés, el verso 5, dice, Getro fue al desierto para ver a Moisés que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Getro le había avisado, yo tu suegro, Getro, voy a verte y me acompañan tu esposa y tus hijos. Le mandó una carta por adelantado. El verso 7, dice, El suegro de Moisés, le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a visitarte, espéranos. Moisés lo recibe, lo invita y le cuenta todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo los había ayudado frente a la dificultad de ser perseguidos por los egipcios. Y brínquense al verso 13, por favor, porque aquí hay algo muy importante, ahí mismo donde estamos, pero el verso 13 dice, Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que sólo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben de cumplir. Si usted lee el siguiente versículo, ahí dice, Getro le dice, ¿sabes qué? Mira, haz esto, pon gente en ciertos grupos. Pon alguna persona que se encargue de mil, de diez mil, de cien y hasta diez. Y que ellos traten con esos problemas y que a ti solamente te traigan los problemas más importantes. El verso 23 dice, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar, el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. No está bien lo que estás haciendo. Moisés prácticamente, él era juez de lo pequeño y de lo grande. Y una persona le dice, ¿sabes qué? Este que está aquí me robó tres gallinas. No, yo no se las robé, se le perdieron. No, sí me las robó y Moisés tenía que arreglar ese problema de que alguien se había robado tres gallinas. O que quizá un coyote se las había comido y esta persona pensaba que este otro se los había robado. Y después podía venir hasta un problema demasiado grande. Dice que todo el día estaba la gente de pie delante de Moisés. Y llega su suegro y le dice, lo que estás haciendo no está bien. No es bueno para ti, ni es bueno para la gente. Imagínese Moisés, quien la misma Biblia dice que no habría en Israel otro profeta que conocía a Dios cara a cara. No va a haber otro profeta de Deuteronomio 34.10 que tratara con Dios cara a cara. O sea, en otras palabras, mi hermano, Moisés las tenía todas para decirle a su suegro, pues, ¿quién crees que eres para darme un consejo a mí? Dios me usó para sacar a millones de personas, pasarlos por el mar, para abrir el mar. Me usó a mí y tú vienes a decirme que lo que estoy haciendo está mal. ¿Quién te crees que eres? ¿Usted cree que Moisés no pudo haber dicho eso? ¿Cuántos de aquí no hemos pensado en alguna ocasión con alguna persona? ¿Quién se cree este o esta que es para decirme lo que tengo que hacer? Yo creo que a todos nos ha pasado, sí o no. ¿Pero quién se cree este que es para decirme? Yo le doblo la edad. ¿Cómo me vas a dar un consejo tú a mí? Viene el más joven y dice, ¿quién se cree este que es para decirme lo que tengo que hacer? Yo tengo 25 años, ya lo sé todo. A mis 25 años tengo la experiencia necesaria para caminar por la vida. Yo tengo todas las soluciones a los problemas. Estoy bien en todo. Soy como el PRI y no pierdo, hasta que perdió. Unos de más y otros de menos. Pero yo creo que todos hemos pensado en alguna ocasión, híjole, ahí viene este y me va a decir algo que no quiero oír. Y no es necesariamente que quizá no lo querramos oír, sino de que sabemos de que lo más seguro es de que va a estar bien y no queremos escucharlo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le estén diciendo la verdad. Dice el dicho, la verdad no peca, pero sí incomoda. A veces buscamos, mi hermano, relaciones. Personas, este tipo de anclas que le decía, relaciones eco. ¿Usted sabe cuáles son esas relaciones? Esas personas que cuando usted les dice sí, le contestan sí, 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 como un eco. Sabemos de antemano, cuando vamos a buscar a estas personas la respuesta que nos van a dar, de que nunca nos van a dar la contra por la razón que sea. Quizá porque nos tiene el miedo, quizá porque nuestra personalidad los intimida por lo que usted quiera. Usted sabe qué es lo que le van a decir. Relaciones eco. Y las buscamos, ¿por qué? Porque nosotros mismos queremos que nos digan que estamos bien. Es que estoy bien. Platicamos a veces con estas personas, ¿verdad? Ni siquiera las dejamos hablar. ¿Y sabes qué? Mira, y comienzan a platicar esto. Pasa una hora, dos horas. Tengo, no tengo razón. Ya la persona le dice, sí, tienes razón, porque ya pasaron una hora, dos horas. ¿Sabes lo que quieres irse? Le dicen, sí, tienes razón, te dije. Es que estoy bien. No, gracias a Dios por mí. A veces así pasa. A veces así pasa. Cuando las personas que tenemos que buscar, así como Moisés y Getro, él se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que Dios te usó para sacar a millones de personas de Egipto, para liberarlas. Qué bueno que Dios te escogió. Pero lo que estás haciendo en este momento, está mal. Y ponme atención. Yo te voy a dar un plan. Y si lo sigues, verás que te va a ir bien. Y Moisés no dijo, ¿sabe qué? Su grito, órale, lo regreso para su casa. Gracias por habernos acompañado. Se puede llevar todo con lo que vino. Le pudo haber dicho eso. O simplemente apartarse. Y decirle, ¿sabe qué? Sí, está bien. Pero dice que Moisés puso a trabajar el consejo que Getro le había dado. ¿Por qué? Porque iba a ser bien para él y para las personas. Para todo el pueblo. Iba a ser una bendición. Una relación, mi hermano, que se convierte en una estaca que nos mantiene anclados. Para mantenernos de pie, se convierte en un apoyo a nuestra vida. Es un apoyo. Es una bendición. Son relaciones que son lo suficientemente honestas para decirle cuando usted está bien y felicitarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Sigue adelante. Que también son lo suficientemente honestas para que cuando usted está mal, se acerquen a usted y le puedan decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Ya bájale un poco. No sigas así porque te puedes lastimar, porque puedes lastimar a tu familia, porque puedes lastimar a las personas que están a tu lado. Son personas que lo van a desafiar a siempre ser mejor. Son una bendición a nuestra vida. Getro marcó una pauta en la vida de Moisés, en su llamado como líder. No solo lo ayudó también a que ya no se estresara tanto, sino que lo hizo más efectivo. Estas personas, estas anclas, mi hermano, son buenas. Porque son un apoyo a nuestra vida. Tenemos que buscar gente que sea un apoyo. El mismo Moisés, en Éxodo 17, el verso 12. Esta historia es muy interesante. Y ya se la he compartido en otras ocasiones. Pero aquí se encontraba Josué, uno de los generales de Moisés. De su ejército se encontraba en un valle y estaban peleando. Ahora, Moisés tenía que tener los brazos levantados hacia el cielo para que Josué pudiera ganar. Dios tiene un propósito y un proceso para cada batalla en nuestra vida. Aquí usted dice, pero ¿qué tenía que estar haciendo Moisés con los brazos en alto si Josué estaba peleando en el valle? Bueno, porque a Dios le plació hacerlo de esa manera. Porque Dios le quería demostrar a Moisés y a Josué. ¿Saben qué? No es por lo que ustedes puedan hacer. O por qué tan bueno seas, Josué, para manejar la espada. O tus soldados. Es porque yo voy a ganar esa pelea por ustedes. Y Moisés tiene que estar así. Para que aprendan a depender de mí. Dice la palabra, cuando a Moisés se le cansaron los brazos. Tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Arón y Ur le sostuvieron los brazos. Uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Así fue como Josué derrotó al ejército a malecita a filo de espada. Fíjese cómo llega el punto en que Moisés se cansa. Y las manos le comienzan a bajar. Ahora dice la palabra, si usted lee ese capítulo completo, si usted lee la historia. Dice que cuando Moisés bajaba las manos. Josué y su ejército comenzaba a perder, comenzaban a perder territorio. Y Moisés la levantaba otra vez y comenzaban a avanzar. Necesitamos esas estacas, mi hermano. Que no sólo desde la banca le echen porras cuando la situación está difícil. Necesitamos nosotros como estacas para otras personas, como anclas, ser personas, agentes de acción. De que no nada más estar en la banca y decirle, sabes que todo va a estar bien. Dios está contigo, ahí nos vemos mañana o el domingo otra vez en la iglesia. Necesitamos gente que se meta al reino a pelear con nosotros. En una ocasión le dije, cuando hablamos de interceder por las personas, dice, yo voy a interceder por ti. A veces no sabemos lo que estamos diciendo. Interceder espiritualmente por una persona es meterse a la acción, es meterse a la prueba. Es meterse en medio de la tormenta con ellos. Si usted dice, sabes que, mira, voy a pedir por Dios, le voy a pedir que te vaya bien, que te dé bendición. Eso es como que estar, ¿verdad? Así en la banca. Como los jugadores, los equipos, los que se quedan en la banca y le echan porras a los que están jugando. Lo que necesitamos nosotros son estacas, son personas, son relaciones que vayan más allá. De estar en la banca echándonos porras y de que se metan junto con nosotros. Ahora, usualmente estas personas, mi hermano, son proactivas. Son proactivas. ¿Qué quiere decir? Que usted no le tiene que decir, sabes qué, o sea, que no ves cómo me está yendo. O sea, por favor, ayúdame, échame la mano, aunque sea ahora por mí. No les tiene que decir, usualmente estas personas son proactivas en su vida. Moisés no les dijo, ¿saben qué? Que no ven que se me están, que cuando las manos se me caen. O sea, Josué, literalmente, estamos perdiendo vidas en el valle. ¿Qué no están viendo? Y ustedes nomás me ven que me canso y ni siquiera hacen nada por mí. Él no tuvo que decir nada. Estas personas lo vieron y dice que le acercaron una roca, una piedra, la pusieron debajo de él para que pudiera sentarse. Y dice que cada uno tomó sus brazos para mantenerlos de pie. Él no tuvo que decirles, fueron proactivos. Aarón y Ur fueron proactivos. Solo se acercaron cuando Moisés estaba en la situación difícil. Son los que le dicen, ¿sabes qué? Háblame cuando tengas tiempo. Quiero platicar contigo para ver cómo estás. O te invito a tomar un café porque me gustaría saber cómo estás. No es de una llamada, de un mensaje de texto y le dicen, ¿cómo estás? Bien, ok, pues, qué bueno, ahí nos vemos. Sino que saben de que se tiene que tomar un tiempo. De que tiene que haber una inversión. De que realmente quieren saber cómo está. No nada más de una manera superficial. Le preguntan, ¿cómo estás? Y usted les puede contestar, estoy bien. Y le vuelven a preguntar, no, realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Cuando lo ven en la batalla, salen al auxilio sin que usted les tenga que decir algo. Si están en el suelo, lo van a ayudar a levantarse. No lo van a dejar allí nada más y le van a dar un buen deseo. Espero que te vaya bien, voy a orar por ti. Si van a ser parte del proceso, van a estar a su lado, van a hacerlo hasta lo imposible para poder ayudarlo. Si le dicen, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Si están orando por usted. Ahora, esto no quiere decir, mi hermano, que todas las personas que están en su vida, que están en su entorno, las amistades, dice, bueno, si no están conmigo en lo difícil, entonces quiere decir que ahora ya no valen la pena. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que juegan un papel importante en su vida, que son como una ancla, que son como una estaca, que lo ayudan a mantenerse de pie. Aunque usted tenga amistades verdaderas, no todas las personas van a jugar ese papel. Fíjese cómo con Moisés, él tenía muchas personas. Incluso la Biblia habla, ¿verdad? Usualmente cuando menciona a Josué, menciona a Caleb, que era una persona clave también para Moisés. Y Moisés nunca invirtió lo mismo que invirtió en Josué con Caleb. ¿Por qué? Porque algo había diferente en él. Desde muy pequeño quizá lo acompañaba, incluso había una diferencia de edad tremenda entre ellos dos. Pero aún así Moisés sabía, reconocía de que Josué era un ancla en su vida y de que él iba a ser un ancla para Josué. Son esas personas especiales. Así que no se deshaga de todas las relaciones o amistades buenas que tiene. Porque dice, no, es que no me estás ayudando para nada. Hay personas que van a estar con usted, pero no van a ser anclas en su vida. No van a ser anclas en su vida. Ahora, con estas relaciones, con estas anclas, hay que ser recíprocos. Hay que invertirles. Lo mismo que hacen con nosotros, hay que hacer con ellos. En otras palabras, tiene que ser un gane-gane. ¿A quién le gusta estar en una situación donde siempre es un gane-pierde? O donde la mayoría de las veces a usted le toca perder y a alguien más le toca ganar. Yo creo que a nadie le gusta estar en esa situación. Pero ¿qué tal un gane-gane? Cuando alguien más busca y dice, ¿sabes qué? Quizá yo de esto pudiera sacarle más provecho. Pero yo quiero también lo mejor para esta persona. Yo quiero lo mejor para mi amigo. Yo quiero lo mejor para él también. Entonces, voy a buscar un gane-gane. Que él también salga ganando. Esas relaciones, esas anclas, son muy buenas a tener. Hay que invertirles a esas personas. Tenemos que hacer nosotros un gane para ellos también. Y no siempre estar buscando, bueno, ¿tú me tienes que mantener de pie a mí? No, también yo te voy a mantener de pie a ti en esos momentos difíciles. Tenemos que invertir en ellos. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 34, 7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni se había perdido su vigor. Quiere decir que estaba fuerte y que aún veía bien. Durante 30 días, los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto que se acostumbraba. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué. Hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Fíjense cómo Moisés se encargó de invertir en Josué durante todo este tiempo. Como Josué era un ancla para Moisés. Era uno de sus generales, de los que estuvieron con él en las buenas y en las malas. Cuando mandó un grupo de espías, Josué y Calé fueron los únicos que dijeron, sabes que estamos contigo y si Dios nos lo prometió, es para nosotros. Los demás dijeron, sabes que están demasiado grandes, están muy fuertes, mejor nos regresamos a Egipto. Josué estuvo en las buenas y en las malas siempre con Moisés. Y cuando leemos la historia de Moisés en la Biblia, nos damos cuenta, mi hermano, que por mucho tiempo él invirtió a Josué. Como le decía hace un momento, siendo mucho más joven que él en todos los aspectos, incluyendo el espiritual, dice que le impuso sus manos. Cuando vemos en la Biblia a personajes, a profetas, específicamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que habla de este tipo de imposición de manos, era para transferir algo de una persona espiritualmente hacia la otra. ¿Por qué Moisés no lo hizo también con Calé? ¿Por qué nada más a Josué? En otras palabras, ¿verdad? Como que le pasó la estafeta, le dijo, sabes que ahora te toca a ti seguir. Él entendía de que Josué era un ancla para él. Y lo mismo era Moisés para Josué. Era una bendición para su vida. ¿Cómo cuidamos esas relaciones claves en nuestra vida? Hay personas en su vida que usted dice, hijo, a veces habla con ellos y dice, Dios me lo mandó, pero realmente no es con la persona que usualmente voy cuando quiero un consejo o cuando necesito ayuda. Casi siempre termino yendo con esas relaciones eco. Porque qué rico se siente que a todos le digan que usted está bien. Y de repente hay personas en nuestra vida que acuden en los momentos claves que nos van a levantar. ¿Cómo estamos cuidando de esas relaciones claves en nuestra vida? ¿Cómo los cuida usted? ¿Cómo les está invirtiendo? ¿O queremos que nada más sean clave para nosotros? ¿Qué nada más nos ayuden a estar de pie en los momentos difíciles? ¿O nosotros estamos haciendo lo mismo por ellos? Recuerden que somos cristianos. ¿Y ser cristiano qué quiere decir? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes aquí, ¿sabes qué? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir por los demás. Hacer nuestra vida a un lado y vivir por los demás. Es seguir el ejemplo de Jesucristo. Es un amor sacrificial. Tiene que haber un elemento de sacrificio. Si no, no vamos a poder vivir por los demás. Y estas relaciones les tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque son especiales. Son los que nos van a mantener anclados durante las tormentas. Pero si no les invertimos. Y si simplemente a veces llegamos como cuando usted y yo de repente andamos sin gasolina. Y ya trae la aguja así que está en lo más bajo. Y usted llega con el vuelo del carro ahí a la gasolinera. Y le conecta la bomba de la gasolina y casi deja la bomba vacía. Y usted dice, gracias a Dios ya tengo el tanque lleno. Y dejó la bomba vacía. Somos de esas personas espiritualmente. Que a veces buscamos a esas personas. Ya cuando andamos vacíos, ¿verdad? Y nos conectamos y los dejamos a ellos vacíos. O les dejamos toda la carga y ya nosotros nos vamos. ¿Cómo estamos cuidando esas relaciones? Moisés le invirtió a Josué. Había algo de por medio entre él y su suegro. Más allá de la relación. De estar a Moisés casado con su hija. Había esa admiración, ese respeto mutuo. Porque también su suegro dice que él era una persona importante. Él era un sacerdote también. ¿Nosotros qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos sacrificando nuestra vida como cristianos por esas personas que sí valen la pena? ¿Estamos empujándolos para que sigan avanzando o los detenemos en su intento de avanzar? Mi hermano, hoy quiero que usted entienda que las personas que están en nuestra vida, muchos de ellos Dios los puso para ayudarnos en este proceso. Dios no hizo al hombre para estar solo. Complementan lo que Jesús hizo en nuestra vida. Pero a veces nosotros nos tomamos de las personas incorrectas. De las que no nos están haciendo mejor. De las que nos están deteniendo. De las que no quieren que sigamos adelante. Que no quieren que sigamos avanzando. Ahora también es del otro lado. Dios quiere que nosotros seamos personas que empujemos a los demás a avanzar. De que no le metamos el pie a alguien para que cuando va avanzando se caiga con todo. Y déjame te ayudo a levantarte. Pues es que me acabas de tirar. Dios quiere que nosotros también ayudemos a esas personas a seguir avanzando. Él no nos hizo para estar solos. Mire, aquí en este lugar, cuántas personas tenemos de diferentes edades, diferentes generaciones. ¿Cuánto no pudiéramos nosotros aprovechar la experiencia unos de otros? De poder ser un impacto en la vida espiritual. Los que ya tienen más experiencia, dice la Biblia, con amor y con paciencia, enséñenle a los más nuevos. Porque los más nuevos, los más jóvenes, verdad, yo todavía soy joven. Quiero aclararlo. Pero cuando era más joven, uno cuando es más joven entre los 20 años, verdad, en esa edad uno es más arrebatado. Para todo. Ahí es cuando toma las decisiones sin pensarlo mucho. Decisión de lo que sea, nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en la parte espiritual. Ahí es donde uno está aquí. Y, o sea, anda de extremo a extremo. Es muy difícil estar en el medio. Porque poder ser una persona balanceada se adquiere solamente con los años, con la experiencia que nos da la vida. Y cuando está uno joven, anda de extremo a extremo, verdad, agarra la Biblia y ¿qué estás haciendo? No, y me la voy a aprender, es más, me puse de meta este año, me la voy a aprender completa de memoria. O sea, es cuando decimos ese tipo de cosas. Yo las dije, verdad, y muchos de ustedes las han dicho también. O se ponen unas metas tremendas. ¿Por qué? Porque la edad, esa falta de experiencia nos lleva a ser arrebatados. Aquí tenemos gente de todas las edades, mi hermano. Imagínense el impacto que pudiéramos ser unos con otros. Las personas ya de más años que tienen experiencia espiritualmente, de verdad, ya tienen callos. Ya saben de que esta carrera es paso a paso y de repente va a correr y de repente va a andar caminando. De que no es siempre corriendo. Y le pueden decir a los más jóvenes, mira, pon atención en esto y en esto otro. Los más jóvenes les pueden ayudar en otras cosas también. ¿Cuánto pudiéramos hacer unos por otros, mi hermano? Ve a su alrededor. Mire toda la experiencia que hay aquí en este lugar. Recuerde que Dios nos hizo para estar rodeados de personas. Y si usted dice que yo en este momento, pues no tengo a alguien así. No tengo a un Josué, a un Arón, a un Ur en mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Conviértase en una persona de esas para alguien más. Usted es el primer paso. Conviértase en una ancla para alguien más. Conviértase en una estaca para alguien más. Poner en práctica la regla de oro que Jesús nos dejó. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Tiene experiencia, compártala. Tiene un testimonio. Híjole, mi hermano, aquí hay unos testimonios tremendos. Miguel dijo cuando estaba hablando sobre la ofrenda de que él ha visto, él ha experimentado cambios, ha experimentado milagros. Yo he estado con muchos de ustedes, mi hermano, durante esos procesos. Imagínese compartir esos testimonios con alguien más que necesita escuchar de que Dios puede hacer algo grande en sus vidas. De que si Dios hizo algo que para usted parecía imposible, Dios lo puede hacer en la vida de alguien más. Imagínese que alguien escuche ese testimonio, esa historia. Que le inyecte ánimos a su vida para seguir adelante. Si mi matrimonio estuvo batallando y lo que usted tenga en su vida y ve a una persona que está batallando, ¿sabes qué? Mira, a nosotros nos pasó esto y Dios nos ha bendecido de esta manera. No te des por vencido, por vencida sigue adelante, sigue luchando. Hermano, ¿por qué no se pone de pie, por favor? Si Dios hubiera querido que fuéramos por la vida solos, de una manera individual. Yo creo que primero que todo, ¿verdad? Pues el ejemplo de Jesús, de tener discípulos, de invertir en personas, no estaría en la Biblia. De depender como ser humano, de personas, espiritualmente y emocionalmente. De decirle a un Pedro, a un Santiago, a un Juan, ¿saben qué? Acompáñenme porque me siento triste, triste hasta la muerte. Oren por mí, no se queden dormidos. No me siento bien en este momento, siento que me estoy muriendo. Él sabía que tenía que hacer un trabajo. Y aún así, dependía de personas. Su humanidad lo llevaba a depender de personas. Si Dios hubiera querido que nosotros, que nadie dependiera de nadie. Hubiera hecho un montón de robots nada más. Pero Dios puso a personas en su vida y en mi vida para que fueran, no nada más amistades, sino que fueran anclas. Que nos ayudaran a mantenernos de pie cuando necesitemos que alguien nos levante. Que estén allí, que sean esa llamada. Cuando usted esté en problemas. Que lo ayuden a caminar durante el proceso. Que lo ayuden a levantar las manos cuando usted se dé por vencido y digas que ya no puedo más. Esta situación está muy difícil. Que lleguen personas y le digas, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Déjame ayudarte. Yo te levanto las manos. Vamos a seguir juntos. Esas personas Dios las ha puesto en su vida. Identifíquelas. Si tiene personas que quizá usted les ha dado el privilegio de ser esas estacas, esas anclas en su vida y no se lo merecen, ponga la atención a las que sí se lo merecen.